Era una noche nublada, una avanzada, me sorprendió, y tras decir... ...se ha remado, fui sentenciado al paredón. Ya cuando estaba en campilla, salió a Lidia, a su asistente. Me apartas ese caballo, por educado y obediente. Sabía que no me escapaba, y solo pensaba que estaba en campilla. Y tú, mi pueblo, y tú... Sabaje, también pensabas igual que yo. Recuerdo que me dijeron, y yo deseo ajusticiarte. Yo quiero ser fucinado, con mi caballo, frío a Sabaje. Y cuando en mí me montaron, y prepararon, para irme a buscar, mi voz de mar. Ni hable a tu madre... No, no, Company, no, 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 no. ¡Asistente! vuela a serudía, avalanzaste, sobre el verotón. Y... Por tres pasos de mausen, borriste a Zabache salvando mi vida. Lo que tú hiciste conmigo, tu caballo amigo, no se me olvida. No pude salvar la tuya ni la amargura, me hace que no pude sofrirte. Zabache no hay que olvidarte nunca jamás.